¿Qué es la Sala Nacional Penal? Tampoco ningún indicio. También los hemos convocado para anunciarles que vamos a demandar al Estado peruano por un millón de soles, por calumnia y difamación, porque han dañado nuestra imagen, tanto institucional como personal. Y queríamos pasar primero a darle cuenta acerca de cómo ha sido todo lo que hemos tenido que padecer durante estos dos años. Todo esto comienza el 3 de diciembre del 2006, cuando el diario El Comercio saca una nota insistiendo en que se promovía la subversión desde Santiago de Chile. Pero en ningún momento el evento, como afirma el diario El Comercio, promovía el ejercicio de la violencia. Promovía más bien la unidad de los pueblos en América Latina para proponer un cambio de rumbo en el modelo económico, social y político de América Latina. Es muy curioso, pero la última parte de aquel comunicado del Comercio del señor Pablo O'Brien hace una recomendación. Y la recomendación de Pablo O'Brien, se nota lo orquestado que estaba esta, ¿no? El Comercio propone la detención de los miembros y participantes de esta jornada en Santiago de Chile. Somos detenidos en nuestras casas, no teníamos órdenes de detención siquiera, tenían a lo mucho una orden de allanamiento de las casas, con el motivo de que nosotros supuestamente, según las acusaciones, teníamos material explosivo y armamentos. Ha sido público durante dos años las afirmaciones del Procurador de que él tenía pruebas absolutas de que nosotros íbamos a atentar contra Palacio de Gobierno, contra el Congreso de la República, contra el Ministerio de Justicia, que íbamos a ejecutar asesinatos selectivos, obviamente selectivos de policías, militares, periodistas y políticos. Además, público también ha sido las palabras del Procurador en cuanto a que nosotros hemos recibido entrenamiento de las FARC, que nosotros tenemos nexos con las FARC, como que también se ha dicho que en la computadora de Raúl Reyes fue encontrado el nombre de tres personajes peruanos, entre ellos el que habla, Guillermo Bermejo, y habíamos recibido 100 mil dólares de las FARC. Ni siquiera podían ponerse de acuerdo en qué cosa éramos nosotros. Inicialmente se inventaron el Frente de Liberación Nacional, cosa que hasta la misma policía ha reconocido que no existía. Eso ya para darnos cuenta del grado de trabajo que hace la policía en el Perú en el tema de investigaciones. El punto siguiente era que no se ponían de acuerdo si éramos mandos de Sendero Luminoso o del MRTA. El diario La Razón, a mediados del año pasado, afirmaba que quien habla y quienes pertenecen al movimiento de todas las voces éramos rezagos de Sendero Luminoso. Luego pasaron a la carga a decir que éramos mandos del MRTA. Poco después, ya el diario Correo decía que nosotros éramos financiados por Hugo Chávez. Nosotros saca el diario La República también, con la señorita Doris Aguirre como periodista ahí. Que éramos agentes chavistas infiltrados en el Perú. A continuación de eso, se ha dicho que éramos miembros de las FARC en el Perú. Nuestra intención no es negar nuestra posición política en cuanto a nuestra visión de que la única manera de remediar los males de la sociedad es el socialismo. En eso nos reafirmamos. Pero estamos lejanos a suponer que poner 4 o 5 coches bombas van a resolver los problemas del país. No ha sido nuestra posición ni la es ahora. Nuestra posición es la Organización Popular para la Liberación del País. Hemos sido muy pacientes. Desde el principio, lo único que pedimos fue que se rectificara el gobierno y que se rectificara los medios de comunicación que se iban en juego al gobierno del señor Alan García. Sin embargo, él ha tenido la desfachatez, como ustedes han escuchado en un audio hace pocos minutos, de decir que ellos tenían todas las pruebas de que nosotros íbamos a atentar contra el país. Nosotros, días después de nuestras detenciones, afirmamos que lo único que queríamos era que se rectificara porque estaban manchando nuestra honra, estaban perjudicándonos política, social y laboral, y lo que les pedíamos era que reconocieran que esto había sido un error y que nosotros íbamos a contribuir en esclarecer los hechos como bien lo hemos hecho desde el principio hasta el día de hoy. Nosotros le hemos ganado al Estado en todas sus instancias. El juez Omar Pimentel dio un auto de no lugar a la apertura de instrucción el 17 de marzo de este año. Y el 18 de marzo salió el señor Alan García a decir que el juez era un cobarde, porque jueces como él eran los que alentaban la subversión. Esto subió a la sala de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, donde ratificaron el fallo del juez Pimentel. No es tan solo una calumnia por un proceso de cuatro horas, o sea, no hablamos de que nos imputan cuatro horas, o nos imputan un adjetivo de terrorista, lo cual dentro de todos estos dos años de trabajo no lo hemos hecho. O sea, no estamos a favor del terrorismo ni pensamos hacer ningún atentado terrorista. Yo que me iba a imaginar que en esa edad luchar por la hoja de coca, por los derechos humanos, encarcelar a un asesino como es Fujimori, me iba a traer tantos serios problemas. Y es por eso que todo esto lo que estamos haciendo es justo dentro de la justicia que ellos dicen tener. Y en este día, que al fin la luz de la tranquilidad ha tocado nuestras puertas, es nuestra responsabilidad denunciar públicamente la triste paranoia que el gobierno aprista, el Estado actual ha cometido contra nosotros. asumiendo que nosotros íbamos a cometer diferentes actos terroristas, que íbamos a volar, a bombardear, pues, diferentes instituciones públicas y privadas. Y esto es totalmente falso. Se nos acusó penalmente, particularmente de mí, dijeron de que yo había salido fuera del país a recibir entrenamiento militar por parte de las FARC, que había pasado por Ecuador, por Venezuela, y llegar a Colombia a recibir dicho entrenamiento. Que es totalmente falso. Porque yo jamás salí de la frontera peruana. Jamás salí del país. Pero sin embargo, ellos me inventaron incluso un número de pasaportes. Que es totalmente falso. No tengo un movimiento migratorio. Eso lo reafirmó falsamente, obviamente, la revista Caretas. Acusaciones que pasaron a ser nada más que especulación. Y estas transformadas en tristes teorías por parte del gobierno aprista. Durante estos dos años, se ha venido violando una serie de derechos constitucionales, ¿no? Derechos constitucionales fundamentales, porque dentro de ellos se ha venido vulnerando lo que es la libertad de opinión. Derecho que está constitucionalmente protegido en su artículo 2, inciso 3. Que incluso dice que nadie se ha persiguido ni sancionado por pensar distinto, ¿no? También se ha vulnerado lo que es el derecho al honor y a la buena reputación, ¿no? En este caso, no solamente el Estado es parte, partícipe de la vulneración de ese derecho, sino tiene los medios de comunicación. Donde hasta el momento no se ha rectificado. A pesar que la Constitución lo establece que ellos, en caso que sea vulnerado, ¿no? El derecho al honor, tanto los medios de prensa oral o escrita, están obligados a rectificarse. Sin embargo, no hay la intención hasta el momento. Hasta el momento no se ha escuchado ni un medio de comunicación respecto a la rectificación de la inocencia de mis patrocinados. Ahora, frente a las acciones legales que vamos a tomar, vamos a pedir una reparación, una reparación civil, tanto al Estado y a los medios de comunicación. Para ello, ya se lee, señor Guillermo y los miembros del colectivo, todas las voces, han pedido que se reivindiquen los medios de comunicación, sin embargo, no se encuentra respuesta. Ni siquiera el Presidente de la República ha dado su rectificación, ¿no? Ahora vamos a plantear la indemnización, vamos a agotar la vía interna y si es posible, si en caso la sentencia sea desfavorable a nosotros, vamos a acudir a los órganos internacionales.